A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de un Leo Messi que ya se encuentra en Francia, noticias que llegan desde Argentina, desde Catar y desde París. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Messi ya se encuentra en Francia con el Paris Saint-Germain, pero con un ojo puesto en el Mundial de Catar. Después de regresar a París, tras la despedida estruendosa en la bombonera con victoria ante Venezuela y el empate en Ecuador, Lionel Messi se entrenó en el Paris Saint-Germain, que este domingo desde las 15.45 horas de Argentina recibirá al Orient por la fecha 30 de la Ligue 1. Pero claro, antes se sortea nada menos que el Mundial de Catar 2022. Este viernes como millones de argentinos, Leo estará muy pendiente de lo que sucede en el sorteo de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Doha. Ahí ya está Lionel Scaloni y parte de su cuerpo técnico. Messi viene a completar los 90 minutos en la doble fecha de eliminatorias contra Venezuela, 3-0 en la bombonera y Ecuador 1-1 y en Guayaquil. En la cancha de Boca, fue ovacionado por el público argentino en lo que probablemente pudo haber sido el último partido de la selección del país antes del Mundial. Hay que disfrutarlo, comentó Lionel Scaloni, y vaya si la gente lo hizo. Por eso, familias enteras concurrieron al estadio y se regodearon con un encuentro en el que el 10, capitán y emblema de la celeste y blanca, convirtió el tercer gol. Leo también se tomó un tiempo para disfrutar de su estadía en el país e incluso fue a un teatro de la calle Corrientes para ver una obra de Adrián Suárez y mezclarse con la gente en las gradas. Leo aún no tiene definido qué va a hacer una vez que finalice la Copa del Mundo. No sé, la verdad no lo sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, que es Ecuador, los partidos de preparación en junio y en septiembre. Después del Mundial, me voy a tener que replantear muchas cosas. Llegué a ir bien o mal. Esperemos que se dé de la mejor manera. Pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas, se expresó luego de la victoria ante Venezuela. Por lo pronto, Messi ya dio vuelta a la página y ahora está concentrado en el Paris Saint Germain, donde tiene un importante objetivo que cumplir. Ya eliminado de la Champions League a manos del Real Madrid, el equipo parisino tiene la meta de ganar la Ligue 1, ya que el último campeón fue el Lille. El Paris Saint Germain marcha puntero con 65 unidades de 29 encuentros disputados y tiene 12 unidades más que el Olympique de Marsella, que es escolta. Messi, quien a los 34 años demuestra que está más vigente que nunca, ejerce un rol de líder total y juega como un todocampista, que está enfocado en el club luego de haber disfrutado de algunos días en la selección de Escalón. Vamos a hablar ahora del gran registro de la selección argentina liderada por Leo Messi, tras su último partido contra Ecuador. La selección argentina liderada por Leo Messi cerró las eliminatorias sudamericanas a la espera del partido propuesto ante Brasil, con una goleada ante Venezuela por 3-0 y un empate 1-1 ante Ecuador que le hizo alcanzar el récord histórico nacional de 31 partidos, sin perder que tenía la selección argentina de 1991-93, dirigida por Alfio Basile. A pesar de las múltiples bajas por suspensión, lesión, gripe y coronavirus, Argentina consiguió 4 de los 6 puntos en el juego y volvió a demostrar que es un equipo muy difícil de vencer. El triunfo del viernes 25 de marzo ante Venezuela por 3-0 fue seguramente el último partido de Messi en la Argentina antes de un mundial. Incluso pudo haber sido el último de la pulga con la camiseta albiceleste en su tierra natal. Después del mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal, no sé, la verdad no lo sé. Esperemos que se dé de la mejor manera, pero seguramente después del mundial cambien muchas cosas, dijo el astro de fútbol apenas terminando ese partido. La máxima figura argentina que cumplirá 35 años este 24 de junio fue titular en la victoria por 3-0 ante el lábino tinto y anotó el tercer gol. Los otros dos fueron obra de Nicolás González y Ángel Di María que llegó con molestias físicas e ingresó en el segundo tiempo. Di María, autor del gol ante Brasil en la final de la pasada Copa América que Argentina ganó por 1-0, volvió a recibir el cariño de los hinchas, fue ovacionado y también deslizó que está por retirarse de la selección. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta de la Argentina. Emiliano Dibú Martínez, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía no pudieron jugar en esta doble fe porque fueron suspendidos por la FIFA. Lisandro Martínez, Alejandro Papu Gómez y Marcos Acuña fueron bajas por lesión y Lautaro Martínez porque dio positivo de coronavirus. Además, Germán Pesela y Joaquín Correa, titulares ante Venezuela, se perdieron el partido ante Ecuador por un cuadro gripal. Con estos dos resultados, la Luis Celeste alcanzó la marca histórica de 21 partidos sin derrotas que tenía la selección argentina de Basile. El combinado acumula 20 partidos, ganados y 11 empatados. En esta racha invicta, Argentina se consagró campeón de la última Copa América, disputada en Brasil en 2021 y cortó una sequía de 28 años sin títulos que se extendía desde 1993, justamente cuando la selección de Basile ganó la Copa América de Ecuador de ese año. Basile, sin embargo, reclama dos partidos más no reconocidos por la FIFA jugados en 1991. Uno ante el resto de América y otro ante el resto del mundo. Argentina, campeón de la última Copa de América, enfrentará a Italia, ganador de la Eurocopa, el primero de junio en Inglaterra por la Copa Euroamericana. También tiene pendiente, sin fecha confirmada, el partido pospuesto ante Brasil de la sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas, que se suspendió el 5 de septiembre a los 5 minutos por invasión de campo de autoridades sanitarias brasileñas, que alegaban que algunos jugadores argentinos no podían jugar ese partido. Además, la AFA analiza la posibilidad de programar otros dos partidos amistosos antes del Mundial de Qatar, que comienza el 21 de noviembre. Vamos a hablar ahora de las últimas declaraciones de Pablo Zabaleta sobre Leo Messi. Cada vez falta menos para el Mundial de Qatar 2022. Este viernes se realizará el sorteo oficial de la Copa del Mundo de Doha, la capital del país, que será la sede de la cita máxima de selecciones en el mundo del fútbol. Pablo Zabaleta, ex defensor de la selección argentina, dialogó mano a mano con TNT Fútbol y palpitó la Copa del Mundo. En estos momentos uno sentía ansiedad y siempre pendiente del grupo que te puede tocar. Cualquier selección que toca es complicado, ahora con menos nervios porque ya no estoy jugando y lo vivo más como hincha y con tanta tensión como cuando jugaba, expresó el ídolo del Manchester City en Inglaterra. Además, se refirió a las chances del equipo comandado por Lionel Scaloni. Leo tiene una eliminación difícil en la Champions con el Paris Saint Germain, pero en la selección está muy bien. El cariño del público argentino se notó y nos ilusiona este momento de selección. Tanto la camada de jugadores como el cuerpo técnico está en buen presente. Son 31 partidos sin perder, es una tremenda marca. Y por último volvió a remarcar, este presente de Messi me ilusiona. Quizás sea la última oportunidad de Leo de ganar una Copa del Mundo y ojalá se le dé. Está llegando en un buen momento. Y ya para acabar, vamos a hablar de la presentación de la pelota del Mundial de Qatar 2022 con Messi como abanderado. La FIFA última los detalles para la celebración del Mundial de Qatar 2022 del 21 de noviembre al 16 de diciembre. En este sentido, la entidad deportiva presentó este miércoles al Al Rila, que significa el viaje en árabe que será la pelota oficial de la competición. El diseño del balón, que ha sido fabricado por Adidas, está inspirado en la cultura, la arquitectura, las embarcaciones y la bandera del país anfitrión del torneo. Asimismo, el ente rector del fútbol señaló que el esférico será exhibido en 10 ciudades de todo el mundo como Dubái, Tokio, Ciudad de México y Nueva York. De la misma manera, Jean-François Paty, director de servicios de marketing de la FIFA, explicó las cualidades de esta pelota. Estamos ante un balón magnífico, sostenible y de gran calidad. Las estrellas disfrutarán jugando con él al más alto nivel en Qatar, donde va a disputarse el torneo más importante del planeta. Como también lo harán los futbolistas de todo el mundo, señaló. El nuevo diseño permite al balón conservar una velocidad mucho mayor cuando se desplaza por el aire. De cara al mayor evento deportivo del planeta, nos propusimos hacer posible lo imposible con una innovación radical y crear el balón más rápido y preciso de la Copa Mundial de FIFA hasta la fecha, añadió. Lionel Messi participó durante la presentación de la pelota oficial del Mundial de Qatar 2022. El futbolista de la selección de Argentina fue uno de los primeros jugadores en tocar el esférico. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!